La estrella que ha nacido tiene luz, pero no es luz, es la gloria y es el brillo que le da el niño Jesús. Esta estrella que ha nacido, ha sido para el mundo, es la gloria y es la gloria y es el brillo que le da el niño Jesús. Siempre le dará, llamando en Belén, la puerta está abierta, el mundo es la luz, el el que va a ir al Señor, el mundo es la gloria y es el brillo que le da el niño Jesús. La estrella que ha nacido en Belén, la puerta está abierta, el mundo es la gloria y es el brillo que le da el niño Jesús. La estrella que ha nacido en Belén, la puerta está abierta, el mundo es la gloria y es el brillo que le da el niño Jesús. La estrella que ha nacido en Belén, la puerta está abierta, el mundo es la gloria y es el brillo que le da el niño Jesús. La estrella que ha nacido en Belén, la puerta está abierta, el mundo es la gloria y es la gloria y es el brillo que le da el niño Jesús. Gracias.